Si, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé, ay pero hoy Te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añoros los acuerdos que me incitaron al amor Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Es seguro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de amar Debe de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese rántico sincero que un día por amor Tío mujer te quiero Tío mujer te quiero Sí, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Sé llevar los recuerdos ya no hay tanto para dar Y descubro con tristeza que no hay tanto para dar Y descubro que mi vida no es igual Que llenó la vida de poesías y mil versos Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Digo mujer te quiero Digo mujer te quiero Digo mujer te quiero Digo mujer te quiero